Bueno, hola, mi nombre es Raul, como ya les mencionaron. La práctica que les voy a dar es sobre visualizaciones interactivas con una biblioteca que me gusta mucho que se llama Holobuse. Las diapositivas se encuentran aquí en este repo. De hecho, le puse un link a Binder, entonces todo el código que está aquí lo van a poder reproducir. Y ya, pueden ejecutarlo sin tener instalado todo lo que yo ya tengo instalado. Entonces está chido. Hace poquito saqué un blog, entonces solo llevo un post. Próximamente voy a sacar otro. Espero seguir sacando y no desanimarme en algún punto. Twitter y actualmente estoy trabajando en Opianalytics. Hacemos soluciones de datos. Si están interesados en platicar sobre oportunidades ahí o si quieren discutir alguna colaboración. Pueden platicarme después de las pláticas y ya bueno, empezamos a platicar todos. Ok, voy a empezar a platicar un poco sobre las visualizaciones con Python. Nada más para dar un poco el background y el landscape de cómo están las cosas. Luego voy a hablar un poco de, voy a empezar a platicar un poco de dos ejemplos. Agarré un dataset que es muy famoso como para hacer exploración y hacer pruebas. Y luego uno de Covici, nada más porque es muy fácil hacerlo. Y bueno, trae ahí algún dashboard de bonos. De acuerdo. Esas son las bibliotecas que usé y el warning que sale. Pero son las bibliotecas que voy a usar en esta slide. Ahora, en 2017 hay una plática de Jake Van der Plass en el PyCon en el que te menciona todas las posibles bibliotecas que hay de visualización. Y son muchísimas. Al final lo que él estaba haciendo es promover una que él había hecho. Se llama Altair. Es también muy chida. Y lo que hizo fue decir, hay un montón de visualizaciones. Digo, bibliotecas para visualizar. De hecho, si le vamos aquí en overview. Él creó esta como imagen en la que se ve que existen como tres clústeres principales que existen actualmente. Es el clúster map.lib. ¿Alguno de ustedes ha usado map.lib? Sí, todos. Es como el core. Es como todos empiezan por map.lib. Está otro clúster que es los que tienen como backend la JavaScript. Y está otro que es el de OpenGL. Entonces, están muy enfocados. O sea, map.lib.lib lo adoptaron mucho la comunidad científica. Y entonces, bibliotecas como NumPy, Pandas, NetworkX, Yellowbrick, se empezaron a juntar y lo usan como su backend. Están las de JavaScript, que es como queremos interactividad y queremos trabajar con el navegador y hacer cosas más bonitas. Entonces, empezaron a salir otras como Bokeh, Plotly, y todo el ecosistema del proyecto Jupyter. Y bueno, están los que tienen muchos datos y que requieren de un poder grande como el de OpenGL. Entonces, te sirve para hacer visualizaciones cuando tengas muchísimos datos y quieres renderarlos todos o para videojuegos o cosas de ese estilo. Entonces, nacen esos tres clústeres. Ahora, el que yo les voy a hablar está como en medio, porque más bien es una biblioteca como más high level. ¿Qué quiere decir? Tiene como diferentes backends. Puedes usar Bokeh, Plotly o Matplotly. Y al final, tú haces una específica posición con Holobuse y usa eso como backend y lo puedes render en esas bibliotecas. Ahora, esta página Pybees la acaban de hacer. Ya tenía contenido, pero estaba muy OP, como muy guiado por las bibliotecas que mantiene Anaconda. Anaconda Inc. ¿Se han usado Oconda? Justo de esa empresa. Pero la renombraron para ya empezar a englobar todas las bibliotecas relacionadas con visualización. Entonces, si le dan aquí y quieren ver todas las herramientas, Altools tiene un bonito listo de todas las bibliotecas que existen. Bueno, seguro hay más, pero las más famosas para hacer visualización de datos. Te aparece quiénes son sus sponsors. Por ejemplo, Anaconda mantiene Bokeh y también Non-Focus. Plotly mantiene Plotly y cosas así. Y pueden ver más o menos las estrellas, los contribuidores, etc. ¿Cuáles ya no son recomendables de usar? Por ejemplo, ¿han escuchado una biblioteca para hacer mapas que se llama Folium? Ah, bueno, ya no lo usé. Ya no tiene tan... El soporte que le están dando es solamente para encontrar alguno que otro bug, pero los creadores dijeron, ya usen otra cosa que no sea Folium porque ya no lo vamos a dar mantenimiento. O usen iPad Nidler o usen GeoViews para hacer cosas con mapas. Y entonces, bueno, aquí te... Si quieren explorar esto, es para... Pero está chido, está fascinando. Ahora, vamos a empezar con el primer ejemplo. Lo que voy a hacer es cargar este dataset. Lo voy a cargar con un Pandas Dataframe. ¿Todos han usado Pandas o la mayoría han usado Pandas? ¿Sí? Ok, entonces, más fácil. Entonces, descargamos este Dataframe. Lo que viene es cada renglón es un auto. Viene el país de origen, cuánto pesa, la aceleración que tiene, el horsepower, etc. Y vamos a hacer un análisis nada más pequeñísimo para demostrar más bien las capacidades de la biblioteca. Ahora, si lo iniciáramos con Matplotlib, Matplotlib, como les digo, es una biblioteca más como de bajo nivel. Y es como si nosotros hubiéramos la gráfica a mano. Debemos especificar cómo es que la queremos hacer. ¿Cómo quiero esto y yo te voy diciendo cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, primero define una figura. Luego define una figura. Yo, bueno, Matplotlib, por default, no puedo colorear por cosas categóricas porque no sabe qué son cosas categóricas hasta el momento. Se están ya planeando integrar eso, pero aún no. Entonces, hago un mapeo nada más de país por especificar un color. Entonces, creo que a Estados Unidos le puse rojo y así lo demás. Y luego digo, ah, quiero hacer un scatter con esta función. Y le paso los parámetros del dotaprint. Y luego digo, ah, quiero que poner las etiquetas. Entonces, está como verbose, ¿no? O sea, tienes que especificarle muchas cosas para generar esto. Y al final tenemos una bonita gráfica, ¿no? Y lo chido es que hay una correlación. Entre más presado, tiene más horsepower, ¿no? Porque tiene más potencia, ¿no? Entonces, esto se ve chido. Ahora, sean usando pandas, se pueden saltar la parte de Matplotlib y más bien usar su API. Lo chido de pandas es como, ya se está volviendo como un estándar. Ya casi todos saben usar plots con pandas. Pandas tiene como backend Matplotlib. Y en la última versión de la .25 ya tiene diferentes backends. Ya puedes usar bokeh, ya puedes usar alta-eat, ya puedes usar otras. Pero, bueno, no me he metido mucho en eso, pero ya se puede. Y es muy fácil, ¿no? Igual tienes que especificar el color por la versión que estoy usando de pandas. Pero ya al final es como, es un método de dataframe, ¿no? Es dataframe de carros, punto plot, punto scatter. Le especificas con, ya con strings, X es igual a, quiero que es X esta columna, Y esta esta columna, este, y la figura, el tamaño, ¿no? Ya no tienes tú que crear la figura, ni siquiera especificarle el X label, etc. Entonces es un poco más fácil crearla. Pero ya partes de que hay un contexto de que vas a usar este dataframe. Puedes hacer más cosas, ¿no? Le puedes especificar como que el número de cilindros, en lugar de que lo quieres pintar por el número, digo, por el país de origen, lo quieres especificar por el número de cilindros y también es muy fácil hacerlo, ¿no? Este, es lo chido de que ya tienes más contexto. Ahora, ¿cómo lo hacemos con HoloViews? HoloViews, como su lema es, deja de hacer los plots tú, más bien anótalos y deja que se renderen solos. Este, es una, es una biblioteca que, la idea es hacerlo declarativo. Yo quiero especificarle, no cómo dibujar, o quiero que se hagan los plots, sino más bien quiero especificar qué es lo que quiero y HoloViews se va a encargar de hacerlo. Es como hacer SQL, ¿no? Ustedes, de forma declarativa, dicen, quiero obtener estos datos usando este, este statement de SQL, ya por abajo el, el engine que lo hace, genera el programa correcto que lo hace y te regresa tu resultado y a veces está optimizado. Aquí es la misma idea, ¿no? Ya los declar, es más declarativo y menos, este, imperativo, como Mat2Lit y por eso, ¿no? Si quieren luego, bueno, vienen aquí algunas cosas que se pueden usar como ejemplos en la galería, están muy chidos, pues si luego los quieren ver. Ah, bueno, yo uso como backend estos tres, ¿no? O sea, le da más soporte de bokeh porque los que desarrollan HoloViews trabajan para Anaconda y Anaconda plus de bokeh, entonces tiene más soporte para esos. Pero bueno, no, no soporte, porque está muy chido. lo primero que necesitan para definir una gráfica de HoloViews es definir un elemento y es más bien como el contexto que le quieren dar. Tienen estos datos y ustedes quieren decir, quiero bokearlo de alguna de estas formas, ¿no? Puede ser una imagen, puede ser un scatter, puede ser una curva, puede ser un texto, histograma, lo que sea. Una vez que ya tienen definido eso, aquí también vienen más ejemplos de todos los tipos que se soportan, todas las gráficas que están soportadas por la biblioteca vienen y una vez que lo especifican hay que especificar una dimensión. Esta es la parte como que igual en la documentación como hace dos años no estaba tan chido y ahorita ya está muy padre, es que es como la clave, las dimensiones. Es como hablar de variables independientes y dependientes. Ustedes tienen un dataset y le van a especificar, ah, ok, estas van a ser mis variables independientes. Por ejemplo, en el, en el, en lo de los carros que vimos, la variable independiente es el peso, ¿no?, del auto y la variable dependiente va a ser el horsepower o la potencia que tiene. Entonces, si lo queremos plotear con Holovue debemos decir, ah, las key dimensions o mi variable dependiente va a ser el peso y el value dimension o mi variable independiente va a ser el, el horsepower del, del automóvil. Y es la forma en la que Holovue va a decir, ah, por estas, por estas variables voy a indexar mis datos y por estas variables voy a hacer como las gráficas o la visualización, ¿sí? Y así hacemos una primera gráfica con Holovue. Decimos, scatter es igual a Holovue.scatter, le pasamos el data frame, le especificamos el key dimension y el value dimension y ya te genera una gráfica, ¿no? es muy simple y lo chido es que tiene el backend de bokeh entonces esta gráfica es interactiva, ¿no? Si yo le doy aquí como el zoom ya tiene las cositas y lo podemos arraflar y todo, ¿no? Y es súper fácil de hacer. Ahora vamos a reproducir la gráfica anterior, ¿no? Una vez que crean un objeto del tipo, de ese elemento, en este caso por el scatter, tiene un scatter.ops y le pueden empezar a pasar más parámetros, ¿no? En este caso hay el width and height entonces la harían un poco más grande. Además de hacerla más grande les puedo pasar yo con otros parámetros. Ah, el color quiero que sea a partir de esta columna y ahora si se dan cuenta en el bidings, en el value dimension, le pasé también que quiero meter como que el origen es una variable dependiente, Va a depender de cómo la quiero indexar, ¿sí? Entonces vas agregándole, si quieres plotar más información la vas agregando a las value dimensions, ¿sí? Y aquí también le agregué como el color map quiero que sea el color quiero que sea a partir del origen, el color map quiero que sea Z1, que es un color map categórico y quiero que el tamaño de los bonitos sea de 7, ¿no? Algo así. Igual sigue la interactividad y todo lo demás. Aquí lo que estoy haciendo es ya le puedo agregar cosas de bokeh, o sea, yo le doy aquí esto, ya tenemos un hover, entonces ya podemos ver cada elemento y nos sale como un pequeño panelito para ver qué información tiene la sociedad, igual tiene todo lo interactivo y bonito y así. Y son muy poquitas líneas de código, ¿no? Y es lo fácil es eso, al final muchas veces queremos esa rapidez, interactividad y la quiero ya, independientemente de qué tipo de gráfica me la escupe o si pesa mucho o algo así, ya más quiero tener eso rápido para poder iterar y entregar como esos hallazgos que mi jefe me pide sobre cierto dataset, ¿no? Y lo puedo hacer muy fácil, muy fácilmente puedo cambiar, ¿no? En lugar de que quiero que se pinte usando la columna origen, le puedo decir quiero que se pinte a partir de los cilindros, en este caso quiero usar un color map que es para datos continuos, entonces vas como uniformemente, no sé, bueno, existes abilities que es un color map que es como perceptualmente continuo, pues así, entonces te ayuda a medir esas diferencias, igual, lo mismo, ¿no? Tiene exactamente lo mismo, tiene el cover y todo lo demás, nada más que ya ahora estoy usando una variable continua para colorear valores, le puedo agregar un color map, le puedo agregar un alfa, y todo es muy fácil como de pasarle a partir de estas opciones, ¿sí? Y tengo mis descáteres. Ahora, puedo hacer este mismo gráfico de otra forma, ¿alguien ve la diferencia entre este escáteres y este escáteres? Paso para acá, paso para acá, la diferencia está en el código, ya, les digo, aquí el elemento no es un scatter, es un points, que técnicamente genera la misma gráfica, pero es un elemento totalmente diferente, ¿por qué? Porque el elemento points, los sky dimensions no es solamente uno, sino más bien son dos, el x y el y definen un punto, no puedes tener un punto si no tienes esas dos dimensiones, ¿no? Ahora, en este caso, pasa que generan la misma gráfica, pero son dos elementos diferentes, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de ya cosas como espaciales, un punto ya hace sentido porque después ya empezar a meter más contexto y cosas así, Pero el scatter sí solamente soporta una sky dimension, solamente una, y una, y puedes tener varios dependientes, ¿no? Porque la puedes codificar de otras formas. De hecho, bueno, lo digo después, pero sí, se puede. Ahora, algo que también nos da FollowViews es como composition, en este caso, la forma de hacer layouts es muy fácil, tenemos, la operación para cada uno de los elementos que definimos, tenemos la operación más, entonces lo que hace es poder componerlas fácilmente, ¿no? Entonces ya te da dos gráficas de manera fácil, ¿no? Entonces se genera un layout. Este objeto de layout tiene más opciones y se le puede tener más cosas, ¿no? Y aquí nada más puso algo también interesante, ¿no? Como que el peso, este, sí es proporcional al horsepower, pero es inversamente proporcional a la aceleración, ¿no? Entre más pesado es más difícil que se acelere, ¿no? Y lo cual hace sentido, ¿no? Entonces está bonito. Ahora, a veces cuando haces layout es medio complicado estar tuneando cada uno de las variables, por ejemplo, las opciones que están ahí, tengo que especificar las opciones para el scatter 1 y las opciones para el scatter 2, entonces a veces quieres algo como tipo CSS donde especificas una clase y quieres que se aplique para todos igual, este, entonces ya especificas que las opciones de layout, todos los scatter plots que entren a este layout se les va a aplicar estas opciones, ¿no? Entonces de alguna forma te va a hacer ver el código más bonito, es algo que pueden hacer. Si no les gusta que sea un row, puede ser column, se especifica .calls al layout que ya guardé. Si no les gusta que sea así, también pueden ser tabs, cosas así, y también es una línea bastante fácil. Y algo padre es como que sí sabe, si compartes una misma fuente en diferentes elementos ya rendereados, tú le puedes especificar que vas a usar la misma fuente en todas estas gráficas y lo chido es que ya se hace una referencia en todas, ¿no? Entonces, hagamos algo sencillo primero. Si yo me muevo sobre este eje que es el, en las dos gráficas el peso, es el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, si me muevo sobre este eje en las dos se va a mover, ¿sí? Y eso está chido porque le ayudo a explorar eso, ¿no? Pero el eje Y es diferente en las dos. Entonces, si yo me muevo en el eje Y solamente va a afectarse en una, ¿no? Porque no hace sentido que te muevas en el otro, ¿no? Ya está chido. Ahora, con este parámetro que es share data source, yo le digo que voy a usar es el mismo data source en las dos fuentes. Entonces, si yo selecciono estas, perdón, no lo agarré. Como que estos agarré de acá, ya me dicen, ah, son estos de acá, ¿no? Entonces, te ayuda a seleccionarlo rápido y puedes hacer exploración muy sencilla con esto, ¿no? Hay cosas que pueden ser más interesantes, ahorita es muy demostrativo, pero ya están vinculadas las gráficas porque comparten la misma fuente, ¿no? Ya nada más con esa bandera se hace todo. Y eso está bien chido. Ok, este, sí, claro que sí. ¿Y puedes hacer gráficas como dependientes? O sea, te parece que si tienes un nivel de información y que en un caso un poco de gráficas tenga el detalle de ese nivel. Sí, de hecho se pueden empezar a conectar cosas y les puedes empezar a poner widgets, también existen como widgets en parte de la biblioteca, entonces puedes tener como interacciones, o como que seas como una selección acá, igual se saque, por ejemplo, algo que luego hacen es como, si tú seleccionas estos de acá, no sé, seleccionaste estos de acá, igual en otra gráfica lo que se hace es dibujar el promedio de esos puntos, ¿no? Algo así, se podría hacer también. Solamente hay que especificar más como los callbacks. ¿De acuerdo? ¿Otra alguna duda? Ah, sí, pueden interrumpirme en cualquier momento y con gusto les contesto. Sí, es que sé, la respuesta. Bueno, el siguiente ejemplo nada más es como para cambiar el dataset y que no salga aburrido. Lo que hice fue bajar datos de Covici, es muy fácil bajar datos de Covici, van a esta página, especifican un año y un mes y les dan todos los viajes que ha tenido, bueno, creo que todos los viajes, espero que sí sean todos, de Covici. Y aparte también en otra página pueden bajar como dónde están las estaciones de Covici. entonces, igual, tuve que hacer el archivo parquet porque estaba medio pesado para subirlo a GitHub, entonces, lo subí en parquet, o sea, toda esta información la pueden encontrar en el repo que sale al principio de las slides. Bueno, se carga, entonces viene el género del usuario, la edad del usuario, el ID de la bici, de dónde la sacaron, cuándo la sacaron, a dónde llegaron y cuándo llegaron. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer una serie de tiempo nada más para ver diarios cuántos viajes ha habido. Entonces, tener ese data frame con este código de pandas y llegamos a este concepto, el overlay. Tengo una fuente y voy a hacer una curva para hacer un time series, ¿no? Y lo que quiero hacer también es un scatter porque lo puedo representar de dos formas diferentes, ¿no? Si nosotros usamos la operación multiplicación o el por, ahí está metido por aquí, lo que sucede en lugar de hacer el layout más bien es como que pone una gráfica encima de la otra y empieza a hacer composiciones, ¿no? Entonces la multiplicación te ayuda a hacer estos overlays. Entonces lo que está pasando aquí es, primero dibujo una curva, luego dibujo un scatter, los pongo uno encima de otro, tenemos para generar la diferencia, uno lo pinté de rojo y otro de azul y ya tengo ese tipo de cosas, ¿no? Y puedo especificarle a solo uno como el comportamiento del hover y ya, puedes ver más o menos como los puntos, ¿no? Entonces es otra funcional de hecho porque puedes tener como composición de una gráfica encima de otra y encima de otra y encima de otra y luego puedes tenerle layout y luego está todo conectado y ya empiezas a hacer como un cos, un chido. O muchas dimensiones sobre tu dato. Este, esto es un código para cargar las latitudes y longitudes, es un GeoJSON pero ya tiene ahí el código para parciarlo y cargarlo como un pandas data frame. Algo que está bien chido con Holobuse es que existe una biblioteca hermana que se llama GeoViews. Este, justo lo hicieron para hacer cosas ceroespaciales de manera más fácil. Lo que agrega GeoViews son como más elementos pero ya más como geospaciales y aparte te ayudan a manejar datos con ese tipo de información y les da más contexto para que sea más fácil plotearlo. Cuando empiezan a ver proyecciones y cosas así sí es medio tedioso. Entonces, ya tiene como nice default GeoViews y ya es más fácil plotearlo. Ya no tienes tú que preocuparte con que lo voy a pasar a esta proyección y esta está en esta y todos tienen que emparejar porque si no, no me lo está pintando bien ya GeoViews ya lo hace mucho por ti o como que impiere ese tipo de cosas. Entonces, tenemos un elemento tiles. Entonces, si le damos aquí zoom podemos hacerle zoom y nos empieza a abrir el país y a cargar y así, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer para plotear nuestras estaciones? Si tengo la latitud y la longitud. ¿Alguien? ¿Qué es lo que necesitaríamos hacer para plotear nuestras estaciones en ese mapa? Usaríamos un overlay de las latitudes y longitudes con este mapa. Y es justo lo que estoy haciendo aquí. De hecho, nada más le pones tiles, quiero hacer este tiles que ya especificé, esas estaciones, voy a especificar un elemento heavy points que ya tengo latitud y longitud y nada más le hago un overlay y ya tengo un mapa con mis coordenadas, ¿no? Y le puedo ya poner, ya como trae el hover y todo, ya me viene mi información ahí y ya pueden hacer su análisis geospacial, ¿no? Y está muy, muy fácil hacerlo. Claro. Sí, porque tiene backend de bokeh, entonces bokeh es interactivo, entonces ya pueden ver y por algún lado estamos nosotros por acá, creo, no sé. Ahora, vamos a hacer un análisis rápido. Vamos a ver los retiros por estación y vamos a colorear las estaciones a partir de eso y también vamos a darles un tamaño a partir de eso y tenemos una gráfica de este estilo y también bastante fácil, solamente aquí había que probar el data frame. De esa forma, le puse un color bar, el tamaño está en función de los retiros y también el color y igual, sigue lo mismo, tengo la misma interactividad, puedo hacer zoom acá, decir, ah, pues mira, este tiene de estos, este, acá, pues, claramente la de Buenavista tiene un montón, muchas personas salen de ese lado para trabajar, entonces ya ven ese comportamiento, y sale con un poquito de líneas, ya tienen algo interactivo. Ahora vamos a hacerlo por hora, en lugar de que sea como estación, ahora va a ser estación, hora y el número de retiros, para saber cómo se comporta durante el día cada estación. y aquí vamos a ver un concepto que se llama Holomap. Ahora, a veces tú quieres empezar a agregarle como estos widgets, estos controladores a tus visualizaciones, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a generar un diccionario en la que la llave de nuestro diccionario sea el parámetro que queremos cambiar y el valor de ese diccionario va a ser el elemento de Holobuse que queremos regresar. Bueno, de Holobuse o Geobuse, alguno de los dos. ¿Y qué es lo que hacemos? Creamos un elemento Holomap, que está aquí, y entonces aquí está, no. Bueno, esta es la llave, esta es la función llamada, le pongo de 0 a 24, que es como las horas que hay. Le pongo Holomap y le digo, ah, mi ki dimension o la con la que lo quiero indexar es la hora, y creo esto. Y lo que nos hace es generar este mapa, con este parámetro inicial, pero ya si le mueven aquí, ya pueden ver cómo se comportan las estaciones conforme al día, ¿no? Igual, con este código, ¿no? Ahora, el detalle de esto es que puede tardarse un poco en generar porque lo que va a hacer es generar la función por la dimensión de tus entradas, ¿no? Si quieres muchos controladores, vas a tener que generar todos los plots para eso, lo cual puede tardar al correr esta parte y también, si su memoria es poca, pues se puede empezar a llenar y pueden lanzarla, ¿no? Entonces, para este tipo de situaciones existe algo que se llama dynamic map, que en lugar de que generes tú todo de jalón, lo que haces más bien es lo vas haciendo on the map, ¿no? Entonces, especificas un dynamic map, dices cuál es la función que quieres ejecutar y esa función debe de regresar a un objeto de holobuse o de geobuse, especificas cuál es el ki dimension y cada vez que la pides, va a ejecutar esa función y va a regresar, ¿no? Entonces, lo chido de esto es que es más bien como lazy y es como demanda. Entonces, funciona de igual manera. Ahora, esto puede ser más lento, ¿no? Si la función es lenta, entonces el slider no va a ser tan responsive, ¿no? Entonces, es lo medio malo, pero de ahí está igual, es la misma funcionalidad. Este, ahora, última parte de lo de holobuse, este, ya casi para terminar, bueno, después de platicarles algo más. Este, si quieren guardar alguna de estas visualizaciones, solamente usan, al final, son cosas de bokeh, entonces, todo se puede renderear, se puede guardar en disco, especifican como el backend, este, y ya nada más como el nombre del archivo y ya muchas cosas la impiere. Y así pueden guardar. Lo que no pueden guardar es el Dynamic Mac porque sí requieren como del servidor de bokeh que esté ejecutando su código. Lo que, lo que sí pueden, lo que sí pueden guardar es el Colomap y cosas más estáticas, ¿no? Que ya son cosas así sencillas. El Dynamic Mac no lo pueden guardar, es lo malo. O sea, si necesita un, a un programa así. ¿Puedes portarlo en GIF? ¿Ah? ¿Puedes portarlo en GIF? No sé sin GIF, no sé si está soportado por bokeh. No, no sé exactamente eso. Ajá. pero no sé si usted puede pero lo tanto como que hubiese sentido porque guardaría el momento de lo que alguien se mencionó. O sea, sí, es que, por ejemplo, si vemos, de hecho lo tengo acá. Me voy a salir. No veo. por ejemplo, yo ejecuté esto y se generan estas, ¿no? Si yo abro este, es un HTML y tiene esta funcionalidad, ¿no? Le tiene, tiene el hover y pueden hacer zoom, ¿no? Y ya está guardado y es estático y ya se generó todo y tiene esas funcionalidades. Entonces, ya está hecho. Es hecho por ustedes, ¿no? Ya está chido. Ahora, si quieren ver el holomap, está un poquito feo, pero así lo guardan. No es mi culpa. Y es más bien algo no en producción, sino más bien exploratorio y que lo necesitan para su análisis. Esto también jala. Creo, sí, jala. Y eso es porque ya tú generaste todos los elementos de Holoviews antes y todos los estás rompeando, ¿no? Igual este archivo está mucho más pesado porque tiene ahí muchas cosas ya guardadas, ¿no? En especial los datos, que pueden ser muchos. Pero lo que sí no pueden guardar es un dynamic map porque sí es más on demand. ¿Sí? Lo que va a pasar es que se te puede acabar tu RAM porque estás rendereando todo y más bien como que, ajá, y va a ser súper pesadísimo. O sea, sí lo hace, pero ya igual el zoom ya no funciona tan chido y nada, es cosa que sea. ¿De acuerdo? Este, bueno, sí, claro. ¿Y yo esto, la de veras, con no dos usuarios, sino con más usuarios? Bueno. Digo, yo sé que hay que poner un servidor de la de veras, pero... Buena pregunta. ¿Cómo se hace? Ay, pues sí, Pero imagínate, no sé, ¿de 9000 usuarios? Sí, es que creo que es más bien verlo de otra forma, es como, son dos valores diferentes. Si estás trabajando como tu analista de datos y quieres rápidamente encontrar algo, estas bibliotecas te ayudan mucho a iterar rápidamente, Como quiero hacer un slide sobre esto y ponerle controladores sobre esto y dices, ok, está padre, me ayuda a ver estas interacciones, ok, bien. Y una vez que ya lo definas, tienes que ver tus especificaciones, ok, ¿cuántos se los va a tener? ¿Dónde lo quiero poner? Si la plataforma lo va a soportar nos va a dejar instalar estas cosas porque esto le apunta a cosas de bokeh que se inyectan en tu HTML, hay que ver todo ese tipo de situaciones, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Una es, quieres explorar y si esto es suficiente o si con esto tú ya la hiciste, pues ya lo entregas, ¿no? O sea, de hecho, si ven el proyecto Dask, Ubican Dask, es como el Spark, pero hecho en Python, esto está más bonito, bueno, me gusta más, este, lo que hacen es ocupan bokeh como su, como su dashboard para ver cómo van los procesos, este, y para ellos es suficiente, ¿no? O sea, ellos lo definieron, nos gusta que sea así y al final, no es que sea lento ni nada, ni que lo hicieron como mal, porque sí pueden usar JavaScript, ¿no? Al final, o sea, para hacer algo tal vez más ad hoc, pero para ellos fue suficiente usar bokeh por debajo, ¿no? Y al final, usan Tornado porque bokeh depende de Tornado y Tornado, pues lo ocupa el proyecto Jupyter, lo ocupa bokeh y otros proyectos y es bastante, o sea, es un framework ya bastante golpeado y bien, o sea, muy vivido, entonces, es, en producción jala, ¿no? Pero hay, digo, cada caso específico, ¿no? Te sirve mucho para explorar, pero si es suficiente lo puedes llevar a producción y si no te sirve, pues ya usas otra tecnología, al menos ya sabes que la parte del análisis de datos, o sea, ya jala, ya tienes una respuesta y ya es más bien un problema de software, ¿sí? ¿De acuerdo? Y rápidamente, bueno, no sé si tengo más tiempo o algo así, ¿sí? Lo que pasa es, bueno, si quieren, les platico un poco, hice un análisis nada más, creo que lo escribí bien, sí, hice un primer post sobre eso y ocupa Hollowviews para hacer como un análisis sobre accidentes de automóviles, o sea, la Ciudad de México el año pasado, como en noviembre, sacaron como un jacatón para ver, sacaron datos y para quisieras algo, bajé los datos, bueno, ya después los integraron y entonces ya los daban más lindos, ya era más fácil, pero lo que quise ver es como vienen accidentes de automóviles en las calles y quise analizarlos para ver qué había dentro de ellos, ¿no? Entonces, cargo datos, veo todo, se los voy a platicar porque lo pueden ver en el blog si quieren más detalle, ¿no? Pero como un análisis de series de tiempo, ocupo Holobuse también para hacer este tipo de cosas, entonces hago la curva, el scatter y vemos cómo se ve la tendencia de, desde antes de 2016 cómo había más accidentes de automóviles y luego se fue como estabilizando y cómo en año nuevo casi nadie choca y luego cómo hay, cómo la Navidad de 2014 estuvo muy fea, no sé si fue como el clima y también como el, de que todos están comprando y se volvieron como locos, no sé. Este, bueno, por tipo, esto es como un comportamiento es como un hitmap donde ves como los días de la semana contra las horas y ves dónde suceden más, entonces los viernes por las noches es donde hay más accidentes, lo cual hace sentido porque tal vez la gente se va de fiesta y tal vez toman un poco y no sé tan padre que lo hagan y también hay algunas que otras modas durante los horarios laborales como las entradas, la hora de la comida y las salidas, entonces se ve algo ahí, este, así se ve la distribución espacial y aquí es lo mismo, ¿no? Styles, pero lo que le pego encima es un, 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 este, histograma bivariado o X-Tiles, entonces ves como la distribución o la densidad, entonces pues sí se ve que la zona centro está más, la parte de reforma y todo esto tiene muchísimos accidentes, este, y es donde hay más, pero esto tal vez se debe a que hay más interacción de personas con auto en esas zonas, ¿no? y no por otra cosa, ahora lo que después sí se puede usar un método de clustering que se llama HTVScan que es para encontrar densidad y lo que quería yo encontrar es cuáles son los puntos con más, o sea, con más, mayor densidad, ¿no? O sea, si lo vemos desde acá, o sea, vemos dónde suceden más, pero de alguna forma completa, pero hay, lo que me interesa saber es intersecciones, calles, este, autopistas, en qué punto en específico están sucediendo muchísimos accidentes, entonces corre este algoritmo que no requiere que yo le especifique el número de clústeres, el algoritmo te lo regresa, este, y él lo usa un método de densidad para hacerlo, es más tardado, pero cala, y saqué estos puntos peligrosos, entonces uno es afuera de la central de Abastos, otro, ¿alguien ubica el que está entre Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad? Está horrible, porque hay una plaza comercial, es una glorieta, ajá, o así se cae de acá, este, hay una salida de metro, parada de autobús, entonces, está muy feo ese lugar, de hecho, me da miedo cruzar siempre de acá y ahí, bueno, vivo por ahí, y otro es, en Periférico Sur y Canal de Chalco también hay una parte donde pasan muchos accidentes, ¿sí? Igual todo esto está hecho con Holobuse, entonces, de hecho es una notebook, si se dan cuenta los dados, parece una notebook, entonces, puse un generador de sitios estáticos que se llama Nicola, y puedo ponerle notebooks y ya las genera como los puntos, está chido, ¿sí? Y bueno, ya para acabar, este, estoy trabajando ahorita como pegar más cosas, estoy usando una biblioteca que se llama Panel, este, a ver, permítanme, déjenme ver acá, este código también está disponible, apenas lo pienso publicar, pero es como, Panel es una biblioteca, igual sale de los mismos que crean Holobuse, pero la idea es como, ya tienes tu Jupyter Notebook, ya está medio funcional, ya tienes como los elementos listos para renderarse, ¿cómo la compartes o cómo la envías? Pues igual tienes que copiar el código, ponerlo en un script, ese script que ya sea una app, esa app, ponerle como un flask o algo ahí, lo que sea, ahora lo que ellos quieren hacerse es saltar esa parte y es más bien como, tienes una línea de comando que se llama Panel, le pones serve, le pones el nombre de tu notebook, y lo que levanta es como un servidor de bokeh, busca un método en específico, busca el objeto, pero el objeto que tenga el método .servable, y lo que hace ya es lanzar tu aplicación, entonces esto ya lo puedes hostear en Heroku o en lo que quieras si es que lo quieres compartir con alguien, bueno, viene el código acá, viene un análisis, está un poquito más largo porque tiene más interacciones, pero es algo de Covici, entonces aquí está el .servable, lo aviento, nada más para que vean cómo está, creo que ya lo tenía por acá, entonces me levanta algo, usa Tornado por abajo porque todo depende del doble bokeh, sé que me lo copio, veo acá, ahora va a tardar porque va a ejecutar toda la notebook, entonces está cargando los data frames y está sacando cosas ahí, pero a mí una vez que termina de cargar, ya tenemos un dashboard, y es lo mismo, es la, ay, se me suele tan chido porque tengo que jalar esto, la, ¿qué tal más? lo recorro, tal vez todo acá, sí, ahí está, ¿no? entonces, es lo mismo las estaciones de Covici, le puedo especificar el tipo, si es arriba o retiro, entonces, esto cambia a partir de eso, cambia igual por las horas, entonces va cambiando así, ahora lo que quería hacer es, ¿cómo se comporta cada estación durante, no sé, un mes, ¿no? entonces, te dan click, te aparece como su perfil, ¿no? o sea, ¿cuántos que le puse arribos tiene durante el día y por cada hora? entonces se ve que a las 7 de llegan muchos a esa estación, ¿no? y así se ve su serie de tiempo, ¿no? cómo va aumentando y creciendo y pueden ver el comportamiento de esa, por ejemplo, si van a una que es más bien como un parque, van a ver que el domingo tiene más actividad que otros días de la semana y pues ya, no es como para explorar, apenas lo voy a publicar entonces, si quieren, luego lo encuentran en mi reporte y pues ya, o sea, esto lo puede hacer esto se hace con panel más bien haces como ligas los objetos de Hollywood y de hecho no tienen que ser objetos de Hollywood o sea, es lo chido de panel puedes regresar gráficas de Matotlib o de Altair o de otras bibliotecas que tengan como algo que sea fácilmente renderizable ¿sí? y ya, creo que sería todo nada más decirles esta es una de las herramientas el landscape de Python es mucho más grande porque muchas de esas cosas las pueden hacer con el proyecto Jupyter tiene herramientas como Voilai, Ipy Widgets, Ipy Liblet también existe Altair también lo pueden usar y existe en la otra parte que es la de Plotly donde tienen Plotly, Dash y Express me parece y ya, eso sería todo hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias ¡Gracias!